Un hombre que quiere la verdad se hace científico, un hombre que quiere dar libre juego a su subjetividad se hace posiblemente escritor, pero ¿qué debe de hacer un hombre que quiera algo de intermedio entre los dos? Una sabia pregunta del gran escritor austriaco Robert Musil para comenzar la sincronía de esta noche. Bienvenidos y buenas noches. Buenas noches, estamos aquí en sincronía. Hoy vamos a tener un programita un poco atropellado y apretado porque resulta que tres de nuestros colaboradores de siempre, que son Angélica Sánchez, César Iglesias y Ernesto Jiménez, sexología, economía y filosofía respectivamente, pues no van a estar con nosotros porque tuvieron prioridades. A veces sucede, a veces convergen cosas no siempre convenientes, pero bueno, algún día tenía que pasar. Todos ya se comprometieron a estar en su sección la próxima vez que les toque, pero pues el día de hoy, ¿por qué no? Vamos a tener programa y nos vamos a hacer cargo de las secciones faltantes porque nuestro amigo Enrique Seleni sí vino y sí está aquí al pie del cañón. Entonces, hoy sí estamos llenos de conductores. Está mi compañero Raúl Carán. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ajá, y mi compañera Marta. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ulises, buenas noches, Raúl. Buenas noches a los que nos escuchan y a todo el equipo de Red Generación. Y pues muy buenas noches a quien sí está hoy, como dices tú, al pie del cañón, a Enrique Seleni, que nos va a hablar en ciencia de un tema bastante peculiar, ¿verdad, Enrique? Buenas noches. Sí, pues es bastante peculiar y cosa también, diríamos. Bueno, vamos a abordar el tema porque existen, digamos, el día de hoy, los lunes y los jueves, hay unas secciones de sexología, pero están enfocadas en el humano, ¿no? El ser humano que tiene una sexualidad también, pues, compleja o variada, pero digamos, en los animales también podemos ver, bueno, nosotros también somos animales, ¿no? Pero digamos, nos referimos al resto de las especies, ¿no? Entonces también tiene, pues, mucha variedad y suceden muchas cosas que no nos imaginaríamos. Por ejemplo, existe la homosexualidad, bisexualidad, el hermafroditismo, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, de hermafroditas, por ejemplo, hay especies como la estrella de mar, los caracoles, los lombrices, peces, ciertas especies, ¿no? Porque dentro de un mismo, digamos, por decir, las ranas, ¿no? Pues hay una cantidad grande de especies, ¿no? Por ejemplo, los calamares son bisexuales, apenas, este, sorprendí una noticia, bueno, hace unos días, este, vi que encontraron un tipo de insecto que tiene, digamos, hay una como especie de vagina masculina y un pene femenino, entonces así como que intercambiaron ahí, este, los roles, ¿no? De pronto, algunas cosas de la sexualidad, este, de cómo se reproducen, este, ciertas especies nos podrían parecer, no sé, bárbaras, así en términos humanos, pero por ejemplo, ven que la mantis religiosa, este, alguna vez tal vez han escuchado esto, esto de que se come a su pareja, ¿no? Cuando están, este, copulando. Entonces, de pronto, este, pues, según el darwinismo, eh, digamos, los animales tienen características o se comportan de una cierta manera, porque supone alguna ventaja evolutiva, ¿no? O sea, este, cumplen una necesidad, este, una función, ¿no? Que los, hace que estén mejor adaptados a su medio y que puedan sobrevivir. Entonces, por ejemplo, en el caso, en este caso, bueno, nos podría resultar así un tanto extraño, ¿no? Pero sucede que, eh, en este caso, un macho y una hembra de esta especie, es muy difícil que, este, se encuentren en el transcurso de su vida. Entonces, lo que sucede es que cuando se encuentran, deben de maximizar sus posibilidades de reproducirse, ¿no? Entonces, el macho le sirve de alimento a la hembra, este, mientras, este, copula, ¿no? Y, bueno, se, sucede en otro, en otra serie de, eh, casos o características, así, muy diferentes, así, entre los animales. En algunos casos tenemos, digamos, ciertas, eh, cierto parecido, ¿no? Los humanos con ciertas especies, monogamia, bueno, otras cosas. Pero, por ejemplo, en, eh, por decir, si vemos un caso, por decir, eh, eh, los leones marinos, ¿no? Este, hay una, eh, eh, diferencia de tamaño entre los machos y las hembras. Las hembras son considerablemente más pequeñas. Esto en biología se conoce como dimorfismo sexual. Entonces, este, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que mientras más grande es, este, mayor cantidad de parejas tienen, creo que en este caso tiene hasta, por ahí, de unos 45. Y, bueno, este, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el cortejo, el apareamiento, eh, digamos, en diferentes especies se da en este casos de que, eh, digamos, eh, tienen alguna característica vistosa que lo hace atractivo al, 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 para las hembras, ¿no? En el, digamos, se llama su atención. Entonces, este, los escogen como, digamos, mejores reproductores. Podríamos pensar así en un quetzal, por decir algo, eh, por mencionar un caso. Tiene unas, este, plumas más grandes, eh, que eso supone una cierta desventaja porque son vistosas. Entonces, le dificulta que moverse, pero al mismo tiempo, este, eh, al tomar este riesgo, eso precisamente le parece atractivo a la sembra, ¿no? También hay muchos casos de homosexualidad, por ejemplo. Yo recuerdo que tuve un maestro de educación física por ahí en la secundaria, pues, este, homófobo, ¿no? Precisamente alguna ocasión, este, nos dijo algo así como que no es natural, ¿no? Que, este, la homosexualidad, porque en, si ustedes ven los animales, ni los animales hacen eso, ¿no? Pues, sucede que sí existen muchas especies que se ha detectado este, este comportamiento. Se empezó a documentar hace unos 200 años y al principio precisamente existía mucho esta, digamos, se proyectan ahí nuestros tabúes, ¿no? Nuestros, este, prejuicios, este, como que solían hacerse de la vista gorda los, este, eh, sí, los investigadores, ¿no? Pero hay por finales del 19, por ejemplo, este, eh, documentaron este cierto comportamiento homosexual, por ejemplo, en los elefantes. Hay variados, por ejemplo, en los delfines, las orcas, los pingüinos, los carneros, así que vienen así en la montaña, entonces, como que está un poco solitario. Entonces, de pronto, este, si forman, este, eh, parejas, así de, homosexuales, pues, en el caso de las leonas, por ejemplo, también. Exacto. Sí. No nada que el lesbianismo, este, eh, eh, animal, de otra manera es muy interesante. Ajá. Sí, eso existe en este, por ejemplo, en el caso de los delfines, forman unas parejas, incluso luego se forman, este, algo así como cuartetos, o sea, dos, dos parejas de machos y luego, este, dos, este, dos machos, luego se comparten una hembra, ¿no? Incluso estos vínculos homosexuales son más fuertes, así que las, las relaciones así como heterosexuales. Luego, por ejemplo, los, eh, bonobos, este, pues, copulan todo el tiempo y, eh, da igual, digamos, con machos, hembras, no importa la edad, este, lo hacen, este, pues, más por placer. En eso se parece más a los humanos, incluso, este, copulan cara a cara, eso, este, muchas especies, por ejemplo, eso es, este, por detrás, ¿no? Y, bueno, este, creo que podemos, este, por el momento, eh, dejarla aquí. Bueno, también, por ejemplo, hay gansos que son tríos, o sea, este, que dos padres se juntan con una hembra y eso es también por, eh, digamos, digamos, de alguna manera le sirve, este, a la hembra tener dos machos para que, pues, cuiden el territorio, etcétera. Entonces, como vemos, pues, es, este, bastante variado lo que sucede en los animales. Incluso hay, este, incluso hay, este, cosas como el sexo oral, este, pues, ahí sí buscan, este, sexo oral, así con, eh, algunas especies, se lo van a encontrar, ¿no? Así que van a ver porno animal, ¿no? Así, ahí, ahí dejamos el... Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Este, fíjate que me surge una pregunta, eh, variable en relación con esto que llamas. Bueno, yo no sabría si definir que todos estos aspectos de la sexualidad animal son semejantes a los de los seres humanos o al revés. Es decir, eh, ¿cómo podríamos priorizar? ¿Qué se parece a una cosa o a la otra? Finalmente nosotros, pues, tenemos una ascendencia rigurosamente en la escala del reino animal. Y, y, y me surge la duda, ¿no? Eh, todo, todo este tipo de concepción que tenemos acerca de la sexualidad desde cierta perspectiva, pudiera ser la mía o la de algunas otras personas, se me antoja muy cultural, muy antropológica, muy propia, sí, de esto, de un fenómeno cultural humano. ¿Cómo, cómo, cómo es que no logramos o no terminamos de identificar que en ocasiones se suceden a través de ciertos códigos de lenguaje u otros mecanismos, algunos códigos semejantes en el reino animal que no es el, el de la escala humana, ¿no? El del orden humano. ¿Cómo, cómo, 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 cómo es posible esto, no? De, es en efecto un, un, un mero, eh, aspecto antropológico, cultural, o también existe en los, en los animales esto? Ah, sí, es un poco controvertido, ¿no? Porque por un lado, este, eh, sí tenemos, digamos, características muy parecidas, ¿no? A ciertas especies, también tenemos ciertas cosas, este, muy, eh, particulares de nosotros, ¿no? De nuestra especie, eh, digamos, algunas especies las más inteligentes, podría ser, por ejemplo, acabo de mencionar el caso de los delfines, este, los monobos, los monobos, los monobos, los macacos, hay varias especies, entonces, de pronto, parecieran tener, este, bueno, así como que una especie de sociedad, ¿no? Así como entre comillas, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, en los macacos han, este, detectado que también existe cierto aprendizaje social, ¿no? Eh, y resulta inquietante, ¿no? En temas, este, precisamente como los que se ha hablado en las otras secciones, este, sobre la sexualidad, que precisamente, pues, hay, pues, problemas candentes, ¿no? Este, en un futuro programa, espero hablar, digamos, también de la sexualidad humana, pero desde el punto de vista también biológico, hay cosas, este, pues, también como las que acaban de escuchar, así muy sorprendentes, ¿no? Oye, sí, bueno, sí, sí, Ulises. Si no, Raúl, es que quería hacerle una pregunta. Adelante, adelante, Ulises. Ah, este, oye, y una de las cosas interesantes es que, según esto, una de las motivaciones en la mayoría de las especies, en todas las especies, ¿no?, incluyéndola, es la reproducción. Y una de las cosas que distinguía a la especie humana es que no necesariamente había un instinto reproductivo detrás de la sexualidad, y eso es lo que se conoce como erotismo, a muy grandes rasgos, pero dices que hay especies que también tienen una práctica sexual sin motivos de apareamiento, pero ¿cómo se sabe? O sea, ¿cómo le hacen para tener ese acercamiento? Para identificarlo, ¿no? Sí, para no tener fines reproductivos, porque nosotros, pues, tenemos preservativos, pastillas, una serie de cosas o técnicas, digamos, que sí se da, ¿cómo se distingue cuando lo hacen simplemente por obtener una sensación de placer? ¿Cómo será? Bueno, es que, por ejemplo, en el caso que mencioné de los bonobos, pues, sí, este, pues, hay videos, etc., ¿no?, todo el tiempo, o con mucha frecuencia, este, se practican el sexo, incluso, este, no importa, este, edades, ni jerarquías, es algo extraño, los bonobos, este, puedes, este, ver videos, este, como mencionaba del sexo oral, también vi uno de un orangután en un zoológico, sí, pues, están en pleno, pleno acto, incluso hay un niño ahí, por ahí, este, se escucha una voz así, le dice, esta no es la sección de niños, sí, si lo buscan, este, poco puede, ¿no? Ok, sí, porque es estadísticamente imposible que bajo fines reproductivos estén todo el tiempo ahí, pero bueno, pues, muchas gracias. Ahorita, este, ya me acordé, lo que pasa es que ellos como que prefieren, este, hacerlo, digamos, como esparcimiento, y tienen menos, este, conflictos entre ellos, así por comida, territorio, etc., este, entonces, ahora sí que ellos sí hacen el amor y no la guerra. Y entonces serían los bonobos y serían ciertas especies de primates, ¿no? Sí, 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 poquitos, por ejemplo, los macacos, pero también, este, 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 igual luego, por ejemplo, copulan con todos los demás de la, este, del grupo, ¿no? La manada, el demás. Ok. Ok. Bueno. Pues, muchas gracias, Enrique, por haber estado el día de hoy con nosotros, usted es el único que pudo estar aquí de nuestros participantes, muchísimas gracias por tu sección de ciencia con un poco de picante el día de hoy, y los esperamos la próxima semana. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno.